¿Estamos con un rincón histórico? Arrancamos. 1989, lamentablemente fallecía la voz de la milonga, la voz del Uruguay, la voz de Montevideo, Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa, un músico absolutamente maravilloso, con una voz muy especial, que comenzó su carrera en realidad como locutor, como presentador, en la radio El Espectador. Trabajó en marcha, ¿verdad?, como cronista. Es recordada una entrevista que le hizo a Onetti, a Juan Carlos Onetti. Y es famosa la historia porque Juan Carlos Onetti cuando llega a Zitarrosa tenía un papel escrito y lo dejó arriba de la mesa. Entonces se dio toda la entrevista y Zitarrosa quería saber qué decía en esa entrevista. Y cuando termina, el papel decía este tarado me va a preguntar sobre Gardel. Y efectivamente la primera pregunta que le hace Zitarrosa es sobre Gardel. Bueno, pero un músico absolutamente maravilloso, un hombre que está relacionado con el Partido Comunista, primero con el Fidel, después con el Partido Comunista, vivió el exilio, el exilio lo destruyó. Básicamente. Sentía una melancolía profunda y escribió las más maravillosas canciones estando en el exilio. Y bueno, cuando regresó a Uruguay, en un regreso absolutamente triunfal, pero ¿qué pasó? Ese regreso triunfal se dio de bruces con la realidad. No conseguía trabajo después de eso. Entró, se enfermó, y bueno, finalmente murió un día como hoy, pero el año 1989, pasando la eternidad básicamente, convirtiéndose en la voz de la milonga. La otra vez hablábamos sobre los grandes cantantes del mundo, si Tarrosa, Gardel, están sí o sí. Más allá de los gustos, las camisetas o las nacionalidades, tienen que estar sí o sí. ¿Qué más pasó? Bueno, un día como hoy está cumpliendo años, le mandamos un saludo, nos debe estar mirando como siempre, Tabaré Ramón Vázquez. El presidente de la República, está cumpliendo 80 años en este momento. Y bueno, ¿qué decir de Tabaré Vázquez como político? Más allá de cualquier tipo de camiseta. En realidad, un hombre que comenzó en un barrio muy pobre, en La Teja, hizo la escuela, hizo el liceo, y junto con sus amigos del Club Salesiano, fundaron el Club El Arbolito. Ese club se convirtió en merendero, ese club después se convierte en una policlínica. Tiene algunos récords en su vida, más allá de su familia y su nieto y todo. Uno de sus récords es haber sacado campeón a progreso de primera división siendo presidente, otro récord es haber sido el primer intendente de izquierda en la historia, otro récord es haber sido el primer presidente de izquierda en la historia, otro récord creo yo es haber firmado el decreto para dejar de fumar, que es algo que en realidad casi la totalidad de los uruguayos estuvimos de acuerdo. Pero bueno, Tabaré Vázquez entonces, el presidente actual está cumpliendo 80 años. Qué importante que fue ese decreto. Absolutamente. Cómo cambió la vida de enorme cantidad. Cambió la vida, cambió la muerte. La historia lo va a recordar por eso, más que muchas otras cosas políticas. Por una cosa que está más relacionado con su trabajo. Pero un día como hoy, también del año 1964, nacía una primera dama muy especial, Michelle Obama. La esposa de Barack Obama, en realidad Michelle Robinson, porque en Estados Unidos se da eso de llamarla con el apellido del marido, pero acá en Uruguay estamos en Uruguay. Michelle Robinson, una mujer extraordinaria, una mujer que por sí sola brilla, no necesita estar al lado de Barack Obama. De hecho, ahí la estamos viendo, varias veces fue la oradora en la convención del Partido Demócrata, defendiendo la postulación de su esposo, tanto en 2009 como en 2012, y también la postulación de Hillary Clinton. Y muchos decían que podía ser una futura presidenta de los Estados Unidos. No nos cabe la menor duda. Yo creo que tiene... Si tiene ganas, lo es. Tiene futuro. Sin duda. Tiene futuro. Pero también, un día como hoy, nació un actor muy particular, año 1962. Un actor que tiene detractores, pero también amantes, hacer ritmos, yo soy uno de esos amantes, que es Jim Carrey. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí también. Es un actor... Es un actor, claro, es un actor de una comedia física, muchos dicen que se parece mucho a Jerry Lewis, pero un hombre que ha tenido, además, mírenlo. La cara es de goma. Yo les recomiendo que busquen cuando él imita a otras películas, como El Resplandor. Ahí está como Jack Nicholson. Pero es impresionante. La otra vez, ¿te acordás que Christian Ford nos mostraba cuando imitaba Estalones? Sí. Y era Estalones, pero cambiaba la cara. Sí, sí. Sin maquillaje, sin nada. Para mí yo lo compararía con un Diego del Grossi acá en el Uruguay. Mirá. Saludo para Diego. Otro genio. Colega, además. Otro genio. Te imita... Te imitaba a tabarebajes y te baja un párpado, ¿no? No, me imitaba a Kirchner, corría el ojo. No, sinceramente, pero esta capacidad, digo, ya te digo, lo asocio, lo emparento con Diego del Grossi y amo a Jim Carrey. Y a más Jim Carrey, después hice una carrera de actor dramático. Sí, indú. Te imitaba. Gracias.